qué pasa maquinaria estoy a punto de salir a robar un poquito me dispongo a activar mis piernas para la que venta huesos 2024 probablemente la cicloturista más popular de toda españa y de la península y nada 200 kilómetros por delante casi 4000 positivos y si lo estoy maquillando con el que era mejor que 3700 eso es así y voy a buscar a la maquinaria que me está esperando en salón y estoy aquí en un camping currando me toca volver y curar un poquito eso sí mañana se viene buen betún a disfrutar de la montaña la meteo sol y nube hace un pelín de aire temperatura agradable aunque por la mañana hará frío y luego iremos a buscar el dorsal dorsal de los ganadores por cierto y a organizar un poco el tema con la gente nada vamos a rodar bueno aquí están los gregarios los hermanos cerrillos vamos soltando sus patorras para mañana llevarnos hasta el mar y blanc en primera posición a media de 46 nos van a llevar vamos en la escapada hola estamos aquí en la un poco de la no tiene el nombre de la cámara como esto es strong soltando piernas para mañana va y un poco de recursos mañana si voy a grabar dice mañana documental desde dentro no en la curva esa ahí estoy cuando quieras te traigo a mi colega chido 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 Lo mejor de la bolsa del corredor o del ciclista son los chiquilín que no me comeré, con la guina del pastel, para unos chiquilín que no me comeré, el cipillo de dientes, me están llamando un guarro y que me huele la aliento. Esto no se puede aguantar. Sensaciones, estaba esperando que llegaras para el vídeo, ha llegado media horita tarde, que es más o menos lo que calculo, que vas a llegar tarde a meta. Hostia, duras declaraciones. Uy, palitos frescos. Y Bernardo, pesquitos de buena mañana. Bueno, ha llegado el día de los 200k perinaicos. Hace frío, vamos a pasar frío. Pero bueno, la maquinaria siempre está operativa, entonces aquí hay que calentarse rápido y darle betún. Y ya casi estamos. Esto es de GKans, a ir a la protacoja. ¡Cóntate tío, cóntate loco! Ya pasamos, Haka, conexión directa con Canfranc. Y, ¿es el perfil bueno o el malo? Es el bueno. Hostia. Bueno, conexión directa con Canfranc. Vamos para el port. Y ahí ya se ven unos pneus. 37,3 de media. 37,3 chaval, flipas. Esta velocidad os he nunca he ido, tío. Como el avión. Pues ya la de fondo. Conexión directa con la Raka. Y ya estamos en Canfranc Estación. En mi segunda casa. Ahora sí, ahora sí. Conexión directa con Canfranc. Canfranc Estación, de verdad. La buena. Y nada. 40 kilómetros. 31,5 de media. 600 positivos y a fondo. Ya están jugando en el burro. Donde los sueños se hacen realidad. Hotel Canfranc. Estupendas sensaciones. Conexión directa. 10 kilómetros de Champor. Y esto va solo, tío. Estamos muy fuertes. Espero no se lo diga a nadie. Bueno, está bien. Está un minuto. Vamos. Pitch. Venga, con prudings. 3 kilómetros, tío. Tía nada, con el Champor. En Bredes, Francia. Binaria. Champor al gusillo. 5 kilómetros. No te va a parar, cabal. No te va a parar, cabal. No te va a parar, cabal. No te va a parar por ahí. vamos a seguir rompiendo el transporte, entrando en Francia y el primero hasta aquí en Francia hay todo súper verde, la bajada nada ha podido grabar, es un poco peligroso y es muy rápido bueno, ahora se llama que nada ya, hemos llegado ya al Maribank a la hora de artidad, ¿verdad? con el 68,5 km, 1.500 clavos a 32,6 km, 2 horas 42, en movimiento si cuento lo para, pues 2,45 km, algo así todo súper verde, un poco de lluvia un poco de lluvia, pero bueno mucho me da el Maribank, después de cuarenta y pico kilómetros, rampitas avance este puerto es igual de bonito que de duro últimas rampas al 12 y al 13 de locos sensaciones Maribank de locos de locos dejando el Maribank ahora vamos al Colo Portalet este señor de esta carrera bueno ahora para el Colo Portalet sin gastar ni un gramo de energía que nos lleve declaraciones tomas vamos viajando tío de dar espabila pero tú no, eh el corredor vegano no, no es que hubiera traído bueno ya hemos atacado el Portalet Raúl porra que dices? que porra vas a hacer tío? Portalet fue el de la carrera tío yo aquí yo aquí peto o peto o llego a Metaner no hay más no hay más este es el ritmo el ritmo el ritmo caribeño ya llegamos a la mitad 531 35 horas 2.200 positivos acabamos de pasar la estación de esquí de fondo de Artust y ya se ve el Portalet y sus montañas Formigal quedan 10 kilómetros ahí está no las mejores sensaciones ahora un poco pesa de piernas pero va mal que ando porra de espiniquitado hemos tenido que acudir al al ger de emergencia mira tía donde acá está hasta arriba pero ya para abajo 147 kilómetros con 3200 en las piernas ya estamos en el último puerto de 2 kilómetros Otejaca 2 al 10 ya es de mal gusto poner esto con 170 kilómetros a sobrevivir a sobrevivir aquí lo tenéis venga va 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 ánimo ahí ánimo ahí ánimo ahí de fraude el cerrillo ha impuesto su ley como el hospital que en Canfran pues hay cerrillo en San Miñénigo el nombre que está sonando por el valle cerrillo que la viejo el oro siempre operativos eh no lo tenía muy claro la verdad al principio del Portalet porque empezaba a tirar como un bestia con Tomasín bueno era era suave y se podía pero pero al final hemos impuesto la ley del ritmo con la cara de de ojeras estoy reventado yo estoy apaleado amor bueno carrera muy guapa bueno el ciclo de esta muy guapa volvería la verdad pero me iría a hacer otras cosas pero la recomiendo carretera cerrada a tope es lo mejor la bajada del Portalet ha sido lo mejor con el llaro final y están muy fuertes tío eso es así citrulina dicen que el apellido cerrillo clavejo está resonando por el valle ¿tú cómo lo ves? tienes razón la genética es Everni Pastillas con su rapada de nuevo mi canal de youtube quizás lo mejor lo reconoceréis de la transpirinaica entre sus aventuras por el pineo por esta cara te van a subir los followers vamos ese Everni que creo que es lo que le pones a tu actuación de hoy bueno no para ser la primera no me quejo bastante bien tío he bajado de 8 horas es que has probado con notable en teoría en teoría 7,49 por 4 minutos no me llevo las puta pedañas maquina primo bueno para acabar con este vídeo maquinaria tengo que deciros que la plata no la quería eso para los que no tiran vatios los Strongs se llevan la de oro 7,31 no he certificado tiempo pero ya vendré a certificarlo eso no os preocupéis nada si podéis venir y esto con sorteo venid porque vale la pena y siempre operativos ya sabéis darle gas